El alcalde de Santo Domingo Oeste asegura que el próximo 10 de agosto camiones recolectores alquilados por institución edílica serán sumados sobre todo a la labor de aseo de la ciudad y que otros 25 serán importados desde Asia en 45 días. Daya Sena nos presenta los detalles. A tener paciencia y esperar la entrada de 10 camiones recolectores de basura alquilados este lunes y a no generar mayores cúmulos de desechos sólidos son los llamados realizados por el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, en los últimos días, quien atribuye los conflictos de recogida a contratos onerosos que se mantenían con empresas recolectoras. Desarmar un contrato, lo primero es que usted tiene que tener la logística para responder. Si alguien está recogiendo la basura mal aquí y el ayuntamiento todavía no tiene cómo recogerla bien, tiene que seguir recogiéndola mal hasta que tenga cómo hacerlo bien. Ese es un proceso que lleva muchos recursos. Todo el mundo sabe que hemos comprado una flotilla de camiones, 35 camiones. De esos 35, ya 10 lo estamos usando en la circunstancia número 2. Sin embargo, para dirigentes políticos, lo recomendable es a estas alturas declarar el municipio en estado de emergencia. El municipio se ha llenado de basura y no podemos esperar, no sabemos cuándo van a llegar esos camiones, cuándo se va a solucionar por esa vía. Por eso entendemos que hay que declarar el municipio en estado de emergencia para recoger la basura y mantener un proceso continuo para que no vuelva a acumularse la basura. Pese a los llamados y explicaciones realizadas por el alcalde, aún los ciudadanos continúan quejándose. Me encanta que la mayoría de esquinas están llenas de basura. El tema de la basura que está pasando aquí es un tema social porque ahí el ayuntamiento de Santo Domingo Este recoge y manda más de 10 camiones diarios. Por ahí unos bandoleros, unos desaprensivos, comienzan a tirar basura por paga y se la tira justamente ahí. No hay policía municipal. La policía municipal tiene que estar en cada esquina chequeando quién es que tira la basura para meter a los presos. Mira ahí, y en todas partes, allá en la OCHU también se pone eso. Es demasiado basura. Sí, sí, deben de, para mantener la higiene, tienen que recogerla. No solamente semanal, sino diario. En un recorrido realizado por nuestras cámaras, quedó evidenciado que aún persisten grandes cúmulos de desperdicios sólidos en las calles, incluso a varias esquinas del Cabildo. Daya Sena Sedene.